No creen en su creador, güey. Ay, cabrón. ¡Ve, güey! La trae en las manos, güey. La trae en las manos. Seas mamón. ¡Abajo! ¿Trae un pájaro al lado, güey? Sí, güey, la gente me dice que trae un pájaro. ¿Puedes ser un cuervo? ¿Trae un pájaro al lado? No seas mamón. Como un cuervo, güey. ¡Ey, cabrón, boludo! No sé qué trae. Hay un pájaro que está rodeándola, güey. ¡Ve, nada más, güey! ¿Cómo chingados haces eso, güey? No sé cómo le hace, güey. No tengo explicación, güey. ¿Pero cómo puede prender el suelo si está mojado? ¡No sé, güey! Prendió, güey. Bajó el fuego de sus manos, güey. Bajó el fuego de sus manos, cabrón. ¡Ve, pájaro, güey! ¡Vira, mira, mira, mira! ¿Qué está haciendo? No sé, cabrón. Mira, ahí está. ¿Lo están mirando? Sí. ¿Lo están mirando, güey? Sí, güey, sí, sí. Sí. ¿Qué pedo con eso, Paco? No mames, güey. No tengo idea. ¿Y si rezas, güey? Ave María, gracia plena, dominus tecum. Benedictus tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus. Nun et inoris mortis nostra. Amén. Amén. ¡Oh! Esa madre parece un grupo. Mira, vele la cara, güey. Vele la cara. Sí, güey. Sí, güey. ¿Te molestaste? Sí, güey. ¿Sabes qué, güey? Está en el fuego, güey. Sí, está en el fuego, güey. Está en el fuego, cabrón. ¿Qué se cayó? Mi lámpara, güey. Salió volando mi lámpara. ¿Ya la viste? Sí, güey. Sí, sí, sí. Ten, ten, ten. Mira, güey, mira, mira. No, no. ¿Puedes volar? Nosotros tampoco nos estamos tratando mal. Apaga la luz, güey. Apaga la luz. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? Sí, está, ¿no? No, no se ve. Cabrón. Ahí está, ahí está. Ahí está. Está muy lejos, güey. Está muy lejos. Necesitamos acercarnos más. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ese es un negro que se mira ahí, mira. Pero sí, hijo. Pues si me lo sacábamos más, no se va a atacarte. ¿Ya te vas? Queremos que te vayas volando. Queremos verte volar. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuarenta años? ¿Cuarenta? Nos acercamos poquitito, nada más, ¿no? ¿Crees? Para no perder la campaña. Para no perder la campaña. Aquí no, no es un poquito, güey. No tan, no tan acerca. Recuerda lo que Luis Salomar, güey. La mentón es suerte. No, estaba en la franquera. No te vayas. Platica con nosotros. Nos retiramos. La gente te quiere ver. Dijo cinco, cuarenta y dos, güey. Dijo cinco, ¿cuánto ve? Sí, cuatro, cuatro. Mira, aquí tiene una de la cara, güey. Nada más, cabrón. Prometo no rezar ni nada. No se ve nada quemado, güey. No se ve nada quemado, güey. No mames, güey. No se ve nada quemado. Aquí estaba. Aquí estaba. Pero te fijaste cómo bajó el fuego de sus manos. Lo aterrizó, güey. Lo bajó, cabrón. ¿Cuántos años tienes? No te escuché. ¿Dónde está quemado, güey? ¡Cienta cuarenta años! Ah, ciento cuarenta, cabrón. Wow, güey. No más queremos saber de ti. ¿A dónde más vas a trabajar? ¿Es eso o no? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo, güey? Algo, algo está haciendo, güey. Sí, se me está moviendo mucho el sueño. ¿Quieres un cigarro? ¿Fumas? ¿Trabajas por dinero? ¿Quién te envió a trabajar? Eso no se dice. Eso no se dice. ¿De qué comunidad eres? ¿Eres? ¿Eres de un rancho o de juventino? ¿De un ranchito? ¿Del ranchito? ¿De un ranchito? De un ranchito. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Qué hijo? ¿De mujer? ¿Dónde? ¿Voltea poquito para verte? La cara la tiene blanca, güey. Sí, sí, sí. Está volteando, güey. Está volteando, güey. Se ve bien, güey. El son no alcanza a ver. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando de bruja? Mucho, mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Dijo que no. ¿Cómo puedo hacer para que me ayudes con un trabajo? ¿Cómo puedo hacer para que me ayudes con un trabajo? Ahí está, güey. Ahí está. ¿Puede? ¡Márica! A mí se me hace que solo trabaja para ella misma, güey. ¿Qué? Sí, güey. ¡No se le está haciendo tarde! Se le está haciendo tarde. ¿Trabajas con el demonio? ¿Cuál es tu demonio? ¿Cuál es tu demonio? ¿Qué hacemos, güey? ¿Nos vamos? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Cómo se dejó mirada, güey? Sí, se le vio la cara, güey. ¿Qué? Sí. Sí. ¿Para ella quedó en la cueva? Sí, para ella quedó en la cueva. ¿Y por qué te gusta trabajar aquí? ¿Qué? Nadie me molesta. ¿Nos vamos a hacer? Sí, sí, sí. Sí, cabrón. ¿No la hagas enojar, güey? No, güey. María, qué bonito nombre tienes. ¿Puedes voltear? Alguien está gritando, güey. Nada, ¿qué vienes aquí? Está haciendo fuego con las manos, güey. ¿Dónde ves que mami se acaba de ver como? ¡Ay! ¿Cabrón? ¿Viste? Con las manos. No mames, güey. Así es mamón, güey. Beso, güey. Gracias por respondernos. Hijo, ¿quieres ver si es verdad? ¿Quieres ver si es verdad, hijo? Quien se... No sé qué vaya a hacer, güey. No nos hagas daño. Si quieres, nos vamos. No sé qué vaya a hacer, güey. Pero sí queremos a ver qué son de verdad. ¿Te gustan los niños? Su sangre, güey. Su sangre. ¿Para qué la utilizas? Hola. ¿Cómo haces eso, güey? ¿Con las manos? ¿Con las manos, güey? No manches. No mames. ¿Qué pedo, güey? Mira, camina. ¿Hasta qué hora te quedas aquí? Sí, estamos agradeciendo a los niños que nos respondan. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Muy tarde. Está puesto el zoom, gente. Por eso se ve así. No sé, está muy lejos, vean. No es... Estamos como a unos... ¿Estamos a unos 20 metros? ¿20? No, es como 70 metros, sí. Sí, es que el zoom... Ahí va el zoom, güey. Ahí, ahí está. Lo voy a hacer, güey. Es que ese es de burroso, pues trae zoom. ¿Te podemos ver trabajar? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Oh! ¿Cómo le hace, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se me cortó. ¿Qué cosa se cortó? Con las manos. Con las manos se está haciendo eso. ¿Qué nos puedes decir del COVID? Ya cumplió. Largo. ¿Dónde podemos encontrar? Muchas gracias por las estrellas, gente. Ya no la veo. Sí, ahí está. Ahí está. ¡Bruja! ¡Voltea! ¡Déjanos verte! ¡Si nos dejas verte, nos vamos! ¡Vele la cara! ¡Vele la cara! ¡Vele la cara! Parece un esqueleto, güey. Mira. Se ve como una broma blanca en el traje. ¡Vele la cara, güey! ¡Ah! ¡Ve, parece un esqueleto, güey! ¡No manches! ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner otra luz? Ahí yo traigo otra luz. A ver, tengo la luz. Sí. ¡Voltea! A ver si yo traigo una luz más fuerte. ¡Voltea! ¡Queremos verte nada más! No se ve, no se ve que... A ver, quítala verde. Mira, mira, pero sí se mira. Debe bien que ahora, güey. Mira. ¿Tú sí la ves? Sí, güey. No la veo estoy bien. Yo nada más le veo así blanco como calavera, güey. Se ve bien, chingida. Bien paradita. Ah, es que tú la... Es que tú la tienes... ¡Punches al lugar, chingolio! Estamos muy lejos, güey. Si quieres estamos... ¿A cuánto estaremos, Rafa? Como a 70 metros más o menos. Sí, ya cumplió. Lo sabemos que ya cumplió. ¡Nad más dime qué piensas del COVID! Eso no es cierto. Eso no es cierto, pues. Eso es para creencia de gente tan... Deja, casi nos hizo una bacha. Casi nos dijo así, güey. Casi nos dijo así. ¿Podemos volver a verte otro día? Espérate, espérate. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, güey? Estás como tambaleando, güey. Está en trance, güey. Está en trance. Está en trance. ¿Qué estás haciendo, güey? No sé, güey. ¿Qué haces? ¿Estás bailando, no? No, güey. Gracias, señor. ¿Qué estás haciendo? Sí, parece blanca su cara. Puede ser. No sabemos. Está muy lejos. No, manches, güey. No, manches. La tengo, la tengo. Ahí está, ahí está. Tengo su cara. Tiene una narizota, güey. La tengo. Ahora sí, creo que la grabé, güey. Dicen que es como la santa muerte. Es que volteó y se vio de perfil, güey. Vela, vela, vela. Ahí está, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, güey. Se está volteando. ¿Nos escuchas? Hola. Ahí está, güey. Acabo de escuchar a alguien que dijo, ayúdenme. Ay, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Mira. Cuarenta años, amigo. Dice, es máscara, dice Cristian. Sí, Cristian. Sí, a calidades. Sí, te mire bien, güey. Sí, sí, gracias. Si estuviera aquí, no diría. Por su parte, güey, llevamos, 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 pero es fuerte. Güey, tú agarras, no sé, un encendedor. Yo siento que es como una mano, parte de una mano eso, eh. Es como una mano, güey. Ajá. O una mano, yo lo vi más como si fueran unos dedos, güey. Güey. De hecho, hasta se leó cuando un dedo está como mucho tiempo ya mojado. Ya, sí. Sí, es que sí se leó raro, güey. Es que, la verdad, yo ya no voy a tocar nada de eso. Lo más seguro es que lo de Facebook lo voy a subir a poco. Pero sí se mea raro, no sé. Ajá. Es un trabajo fuerte, familia. ¿De qué es un trabajo fuerte? Dicen que por ahí la cámara de VIX se ve mejor. Quien guste ver la transmisión de nuevo, la voy a subir a punto y se me dice la de Facebook. Porque no, la verdad, a lo mejor en la GoPro se escucha todo, pero no se va a ver nada. Entonces, bueno, pues esto es lo que está haciendo la bruja que acabamos de grabar. Miren. Aquí está. Este, tal vez sea un... Miren. Aquí está. Aquí está. Muchas gracias a la gente que está viendo la transmisión. A la gente que fue testigo de cómo, cómo un ser, un extraño ser, puede manipular el fuego con la mano. Este, la verdad estamos... Yo estoy bien, bien sorprendido. Muchas gracias, Sergio. Gracias, güey. ¿Qué manches? Hay que regresar a la cueva, güey. Tenemos que, güey. Y de hecho, ¿ves qué? Dos días, Paco. No podemos llorar en la cueva, güey, porque llueve. Es muy cierto este comentario que dicen... Empieza a llover. ...que, o sea, tenía fuego en las manos. Ajá. Y lo que traía no se quemaba. No, pues lo traía en las manos, güey. Sí. Gracias. Y lo raro, Paco, que nada más llegamos a la cueva, güey, y la lluvia se suelta bien, cabrón. Exactamente, güey. Gracias, Rafa. No, a ti... Luis, gracias. Qué bien. Sí, está sorprendente, güey. Sí. Está, de verdad, de verdad. No lo podemos creer. De esto se puede hacer un office con todos los que vinimos. Gracias, Rafa. Y opinar diferente, la verdad, es muy fuerte lo que acabamos de ver. Saludos, saludos. Ahora sí ya crees en las brujas, Hugo. Mira. Aquí están los manches, todo. Te aventaban la mochila, güey. Se la... Salió volando, güey. Salió volando. Yo sí la vi, güey. Yo sí la vi, la pincha mochila en el aire. Sí. Yo sí la vi. A mí me lo cortó, güey. No, no, no. Yo cuando, al mismo momento que el licenciado, le aventaron la mochila, güey. Yo también sentí, me dio un pincha escalofil. Sí, exactamente. No, pero feo. Gracias, Carlos. Gracias. Y miren, se despejó el cielo después de haber estado... Ajá. Estaba Júlio. Sí. Y la cueva, déjenme decirles que está del otro lado, ¿eh? La cueva está del otro lado. Está del otro lado. Gracias a él, 98. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias y... Sergio, muchas gracias. Baco. Por ahí anda también Luis. Lick. Saludos. Lugo. Lugo. Le agradezco infinitamente. No queda más que despedirnos y respetarlo, que el acuerdo que tuvimos con este extraño ser. Yo estoy todavía que no puedo creer cómo movía el fuego, cómo prendía fuego. Y lo traí en las manos, neta estoy que no la puedo creer. Muchísimas gracias. Gracias que nos permiten entrar hasta sus hogares por medio de sus dispositivos móviles. Que pasen una bonita noche. Nos despedimos porque estamos bastante, bastante lejos de casa también. Tienen el trabajo de alguien que sí sale a... Un saludote, mi gente. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Vámonos. Nos vemos. Hasta la próxima transmisión, mi gente. Vámonos a todos. Buenas noches. Les oigo un...